Vamos a hablar con respecto ahora de lo que es el estado virginal. ¿Qué es el estado virginal? Y va mucho más allá de lo que nos han planteado las religiones, que lo que han hecho es distorsionar un concepto divino, que lo sabíamos muy bien en las escuelas de Isis, en las escuelas del sagrado femenino, y que, bueno, lo han usado más que nada para tener una discriminación con las mujeres, como unas más valiosas que otras, con respecto a un término de virginidad. Pero vamos el día de hoy a saber la verdad verdadera de todo esto, desde también una canalización que estoy haciendo junto a la Virgen María, porque ella nos explica en otros términos y en otros conceptos también qué es la virginidad. La virginidad, más allá de un tema de si hubo o no un acto sexual, tiene que ver con una pureza en el útero. Y esta pureza en el útero puede darse si no has tenido ningún hijo, no has tenido ninguna relación sexual o has tenido miles y muchísimos hijos y miles de relaciones sexuales. Tiene que ver que la información que hay ahí, en nuestro útero, que es un contenedor, es una matriz de creación, está intacta. ¿Qué significa que está intacta? Que la hemos podido trabajar, hemos podido limpiar todas las heridas que estén ahí, la herida del abuso, del aborto, de violencia, de abandono. También el haber estado limpiando todas esas creencias con mujeres que nos han puesto, que son negativas, que nos limitan. Esas creencias también que vienen del linaje con respecto a qué es ser mujer, a cómo tenemos que amarnos, al merecimiento. También las creencias que nos ponen a nivel cultural, ¿no? Entonces, nos hemos ido despertando, hemos ido dándonos cuenta, hemos ido limpiando y sacando toda esa información de nuestro útero y cada vez que lo hacemos nuestro útero se vuelve más virginal, más puro. ¿Y qué significa eso? Lo que la Virgen María me explicaba desde su conciencia es que cuando nos quitamos toda esa información que no nos pertenece, que nadie nos pide que tenemos que cargar, simplemente es parte del proceso de ser mujer para esta época de darnos cuenta y liberarlo, lo que ayuda es que podemos, primero tenemos el espacio libre para crear lo que nosotros deseamos en verdad crear. Tenemos el espacio libre para el merecimiento, para recibir, para abrir y recepcionar nueva energía y nueva información para nuestra vida. Tenemos el espacio libre para que con toda esa energía de fuerza vital poder hacer lo que deseamos en nuestra vida. Y también tenemos el espacio libre para almacenar una conciencia muy hermosa, a mí me encanta, que es la pureza y la belleza, ¿ya? De hecho, la virginidad está muy relacionada a la belleza y no tiene que ver con los conceptos que antes les dije, sino que tiene que ver con que estás tan libre de todo eso que te distancia de ti, que puedes irradiar tu propia belleza y esa conciencia es de un color blanco, si lo pudiera decir. Y lo podemos ir trabajando, digamos, yo lo trabajo a través de la siembra de luna, a través de las bendiciones de útero, de ir trabajando la información que hay en el útero, a través de los huevos yoni, a través de vaporizaciones vaginales, también a través de los círculos de mujeres, a través de trabajar tu autoestima, de todas estas acciones que hacemos en pro de nosotras, nos están ayudando a que seamos cada vez seres mucho más virginales. Y eso es lo que se buscaba preservar, sobre todo en los templos de Isis, en los templos de Afrodita, en los templos de las diosas, como que las mujeres que estaban ahí y estaban sosteniendo el culto que en sus épocas servía, que estuvieran en esos estados virginales intactos, intactos de esas programaciones que distorsionaban la mente y el cuerpo femenino. Así que la Virgen María nos viene a replantear este estado de virginidad, que todos podemos volver al estado de vírgenes, de hecho diría que es un derecho natural y que deberíamos estar exigiéndolo. ¿Para qué? Para que irradiemos esta inocencia, esta pureza, esta belleza continuamente y que podamos usar nuestra hermosa energía creativa en lo que cada una de ustedes desee manifestar. Así que pueden llamar a la Virgen María con su código sagrado numérico 333. ¿Para qué? Para que pueda ir purificando toda la información que hay en nuestra vasija sagrada, en el santo grial, para que podamos volver a ese estado de inocencia, como recién hechas, ¿no? Como recién paridas. Así podemos estar nosotras vibrando, porque esta información podemos alcanzarla si sacamos lo que no es, lo que no nos pertenece. Y en la conciencia egipcia de Isi, lo que decíamos los velos, los velos que no nos permiten ver nuestra verdadera verdadá, nuestra verdadera realidad, ¿no? Y son todas estas programaciones que la tercera dimensión nos ha puesto y que ahora como ya estamos entrando en una quinta dimensión, tenemos derecho por libre albedrío, si es lo que ustedes desean, alcanzar estos nuevos estados de conciencia que recuerden que ahora es disponible para todo el mundo, para todas las que deseen hacerlo. Y es hermoso. A mí me gusta siempre estar como vibrando en este estado, ¿por qué? Porque me siento como una niña, ¿no? Como que en este estado también de inocencia con respecto al mundo. Así que esta es la información que les quería dejar y que también se lo está pasando la Virgen María. Así que esos úteros llenos de amor, esos corazones también llenos de amor y esta mente llena de una claridad hermosa para crear esa realidad que nos merecemos ya las mujeres y los hombres experimentar.